¿Será acaso el tres, quizás el muro, el muro la clave, el muro, el tambor, o será tal vez la actualización? Ay, qué cosa es la que hace tan lindo un sol, no he encontrado aún una explicación. Me parece a mí la definición, dependerá del sentir de todo aquel que escuche el sol. En los ojos de la madre que quiero, ahí está la belleza de mi sol. Oye, en el congreso de la salsa aquí en Nueva York, ahí está la belleza de mi sol. En la rumba que esa negra baila, señor, ahí está la belleza de mi sol. Esta es una rumba buena para que no se confío, no, no, no. Ahí está la belleza de mi sol. La belleza que yo te traigo es cantiga con chimpayón. Ahí está la belleza de mi sol. Oye, como parachea esa pareja, mira qué rico baila. Ahí está la belleza de mi sol. Compare la salsa buena, que es que ahora se ponemos. Ahí está la belleza de mi sol. La belleza significa piano bajo y bajo. Ahí está la belleza de mi sol. Ven, ven, pero bueno, baila así como bailo yo. Ahí está la belleza de mi sol. Si te traigo un ritmo sabroso, vacila mío, me le doy yo. Ahí está la belleza de mi sol. Ven, te traigo un ritmo sabroso, que baila, mira qué rico. Ahí está la belleza de mi sol. Carlito, te estoy viendo desde aquí, te aplaudo yo. Ahí está la belleza de mi sol. El hermano de Giovanni Lugo, ese es mi panacita. Ahí está la belleza de mi sol. Ven, ven conmigo el rumbero, vacila la rumba. Ahí está la belleza de mi sol. A mí me gusta bailar este monturo con esa morena. Ahí está la belleza de mi sol. A mí me gusta bailar este monturo con esa morena. Ahí está la belleza de mi sol. ¡Isa! ¡Isa! Ahí está la belleza de mi sol. ¡Isa! 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 ¡Cómo se expresa rock en el trono! ¡Isa! ¡Cómo mi pana lleva lleva ese boto! ¡Isa! ¡Isa! Quiero recordar y dejarle a todo el mundo, este es mi canto profundo, y aquí quiero yo inspirar a la gente de New York, de Colombia y Panamá, a todos los venezuelas, de Perú y el Japón, les canto de corazón. Este monturo sincero, que me sale desde el cielo, para improvisar esta canción, para sentir 50 años, de esta gran presentación, bajó con ricura y zongo, para poner en su sabor, y por eso hoy le dedico, mi cantarte corazón. Demisor, demisor, demisor. Demisor, demisor. Demisor, demisor. Demisor, demisor. Que cada rato me lo llevo, demisor. Por eso en ella yo encontré, yo en la televisión. Demisor. Oye que canto sincero, demisor. Demisor. Y aquí te canto de corazón. Demisor. Demisor. Para un amigo sincero. Demisor. Demisor. Que le dedico, mi cantación. Demisor. Le dedico esta melodía. Demisor. Que me sale del corazón. Demisor. 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 Para todos los latinos. Del mundo. La belleza. Dette De Milton Germán. Dette de su cuarto en la nueva vida. Dette de su cuarto en la mañana. Justo tenis�� que escuchar. ¡Y para dijeron! ¡Muchas gracias!